¡Chamanini! ¡Hala! Un gran lacandón, güey ¡Aaah! Ni gol puedo meter, güey Ni un bolsito puedo llevarse en este Ey, peluchino, madre, mis respetos, güey Hola, mis chicos y como sean todos Bienvenidos a un nuevo video de este canal Espero se encuentren bastante, 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 bastante bien, mi gente Nuevo video Y regresamos con unos juegos Regresamos con todo el crew a echarle algo muy, muy, muy divertido Que es un reto de fútbol Le vamos a llamar, esta vez, la cáscara con el crew Nos hemos venido ahora a la unidad deportiva No estamos en la canchita como siempre Nos hemos venido a la unidad deportiva Algo más fino, más chido Porque vamos a hacer tres retos de fútbol Con toda la banda Y la cosa está así El que pierda, el que haga menos puntos Se va a llevar, como van a ver ustedes Un shot asqueroso Aquí les voy a dejar el video de que está hecho ese shot Y el que pierda se lo tiene que tomar Amigos, antes de irnos a la canchita Que es donde vamos No sé si en la canchita o en un campo de sintético Donde vamos a hacer este video Voy a hacer el castigo para el crew Porque esto vamos a dar un pequeño castigo Algo leve, algo tranquilo Regresan los shots asquerosos Ya tiene tiempo que no damos uno Siempre que harinas, otras cosas Vamos a dar un shot asqueroso Y les voy a enseñar de que va a estar preparado Con eso amigos hay que abrir el refri magic Esto es esencial en un licuado oscoroso Vamos a dar una salsita Esta es una salsita de salsa de guacamole Esta barbecue ya tiene como Así sin mentirles amigos Tiene como medio año que la tengo aquí guardada Así que va a dar un sabor delicioso a las cosas Van a dar un tour por mi cocina De una vez les digo Un tour por mi cocina Acá tenemos Ajo Miren, uno grandecito Y como base Leche más perrona Nutria Y a mi como me gusta este No es leche No se que madres concentrado No es leche Pero me gusta La base de shot La mostacita Un poquito a ver Este es un reto de fútbol amigos Como lo dije Ya lo dijimos en el video Es un reto de fútbol Deja más habilidad Esta vez va a ganar Porque pues también Habemos mucho que nos gusta el deporte Unos son mejores que otros Uno está de lajito Medio pelado A revolver Como buen catador Le voy a dar el visto bueno Nada más de pensarlo Me dasco A la madre Que horrible Ya quedó el licuado asqueroso Por el que le toque Sinceramente El que le toque Pesta mi trompa ajo Así que amigos Nos vemos en un momento Quédense para el video Disfrútenlo Pásenla chido Y vamos a ver a quien castigamos Amigos Ahí viene el que estaba perdido Ya regresó Regresó a nuestras tierras Chamanini Alá Un gran lacandón Mi tío Maradona Mi familia Que tengo sangre futbolera Ha regresado ¿Viene con todo? A la verga Tiene dos pies izquierdos Mira Es que lo hice con estrategia El video Ese pendejo tiene que perder Puede que traiga algo Porque tiene porte Míralo Me recuerda a Manolo Sol de la chiva A la verga Barbilla La roja Recién levantado Banda me acabo de levantar La neta A esta hora yo estoy descansando Son apenas las nueve de la mañana Nueve de la mañana Pero yo a esta hora O me duermo tarde jugando Fortnite Banda ya saben que estoy bien rara Me duermo haciendo un chingo Ya estás en salto Les toca mi corazón A la verga Estaba rompiendo Todos están pendejos Tira Traigo mi short del América A la verga Vamos perro Mira Mejor equipo Y para representar YouTube TV Ah la playera del equipo Huevo Me la voy a poner pendejo Y te quedas la playera Mira esta nueva Esa Adidas Mira wey Que vas a estar comprando En la paca Mira pendejo Oye si mira nueva wey La vas a estar con nosotros Te queda la verga Están todos tripudios Cuando yo baje Puedo empezar Ahorita Queda Queda bien wey Ya lo rompiste Ya lo rompiste Pendejo No me dijiste que lo rompiste Pendejo Tú dijiste que lo rompiste Mira los muchachos Están haciendo el deporte De temprano Hay que caminar un poco Vamos chavos Vamos chavos Fuera Marco Va rápido Va rápido Va rápido Rebásalo 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 Una vuelta Una vuelta Vamos Y para este video Necesitamos A todo el crew Me atrajiste a los mejores En el fútbol Venga wey El Falcone No mames Los más perros Para jugar fútbol Falcone Ha sacado La casta machina En los juegos de fútbol Es buen deportista Es buen deportista Es buen deportista Es el nivel wey 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 Es el amorro Miren el amorro Miren el amorro Miren el amorro No me siento que está tan loco wey Si Bueno Ay Solo vino Le ha teñado de la pata Juan Carlos Juan Carlos Con mis pies de pendejo Yo hoy voy a ser árbitro wey No puedo jugar Estás un poquito hinchado papi ¿Qué te pasó? Recién que me partieron mi madre wey Hinchado Vean la cara Estoy inflado wey Amigos El día de hoy En este encuentro Tenemos dos participantes Aquí tenemos a Ceja Ceja que hace poco Tuvo un bebé Y claro aquí Subsistiendo ante La rivalidad de la vida Hoy veremos si puede jugar Si puede tener hoy La clase de jugador Aquí tenemos a otro lesionado La pata bola La pata bola Hoy tenemos aquí a Diego Armando Narizudo Noche boludo La neta Esperemos hacer un buen papel esta vez Esperemos ganar el premio Y no tomar ese shot Esqueroso de mierda Me imagino que vienes inspirado Messi ganó el balón de oro Si claro que si venimos inspirado Messi Aunque le han regalado todo Te lo van a luchar Cállate Y en este lado tenemos a Nuega Din 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 Que la única bola que ha jugado Es la panza de su mujer Aquí el día de hoy Tenemos a Nuega Vamos a ver Como hace hoy Su rutina de fútbol Vamos a ver con todo Vamos a ver Que podemos sacar esta vez Porque no soy bueno en el fútbol No seas pendejo Neredín peluchín Neredín peluchín Sabrosín Este como le gusta Ahora mis pelos Y de este lado amigos Tenemos al tío Corobas Aquí tenemos hoy A tío Gordito Vamos a ver El si tiene madera de jugador Madera de jugador Ya me estoy olvidando De esa madre Jugador frustrado Ya me estoy quitando La frustración Porque me chingan mucho Estos lacras De este lado tenemos Amigos El desertor El desertor Amigos Tenemos aquí A nuestro compa Donme Que en su tiempo libre Le gusta jugar Baloncito Así que veamos Si él va a poder Que anda a jugar Pero mira Últimamente No sé Aguantela Se acaba de levantar Mi compa Su cerebro No está trabajando Todavía No le entrevistes Un ratito Y por este lado Amigos Tenemos al Youtuber Gedeon Al 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 Niño Gedeon Tranquilo Tranquilo Mira Yo todos los días Me juego la bola Así que esta bola Me la va a pelar Así que estoy listo Para jugar Papá Pelé Primo Ronaldinho Toda la familia Que tengo de sangre Futbolera Va a llegar hoy Bueno amigos Les voy a explicar Cómo está la onda Esta es la libreta De herramientas De pasta de baño Todo De despensa Les voy a explicar Cómo va a estar la onda Vamos a hacer Tres retos El día de hoy El primero va a ser este Vamos a tirar el punto de penal Que tenemos que dar Al travesaño Tienen tres tiros Y le tienen que pegar Al travesaño Cada tiro que le den Al travesaño Va a valer Una cantidad de puntos El travesaño Vale tres puntos Ok Yo voy a tener El libreta aquí Por cada uno de ustedes Si le ponen aquí Le pongo sus puntos Que generaron al final Segundo reto De la mitad de la cancha De justo la mitad de la cancha Le tenemos que pegar Y meter un gol Tienen que dar fuerza Pegarle Y que el balón se levante No importa que el balón Ya entre rodando aquí Hacia abajo Igual ese va a valer Cinco puntos Son tres tiros Y el último No ese va a valer Dos puntos Cada tiro Dos puntos El último creo que es El más difícil Del tiro de esquina Le tienen que pegar Como puedan Y meterlo a la portería Ese si vale Cinco puntos Cada gol El que haga menos puntos Se va a tomar El shot asqueroso Así que échenle fibra Es lo bueno No van a sacar nada En ayunas En ayunas Bueno que no se Si se nea hierve Todo lo que se nea hierve Está bien we Para que bajemos en peso Este veía Con la manga gástrica Bájalo La manga gástrica Voy yo primero A primero el dos me Segundo yo Segundo Tercero 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 No yo si tercero Cuarto Amor Está a tu hombre Cuatro Quinto Y sexto Chamaníne El último El último Yo mierda No mames Está con palencia Recuerda Don Juan Carlos Desertado 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 Oye cuantos puntos haces Amigos es momento de ver al dos me desertor Hoy veremos si le da al travesaña En sus viejos y tiempos hermosos En sus viejos y tiempos hermosos Este muchacho era la estrella de su equipo Veamos el tiro Que verga Que verga No mames No mames Que Que Cucharazo Le dio un cucharazo El pie de apoyo está de la verga Tiene fuerza Mira También Tú decías si querías Esperar con el balón suave O con el balón duro No con el mole Amigos El poder de la joroba Hoy hará su tratamiento Tiro directo Al travesaño Tío Gordito Va a ser su técnica Esto ha aprendido Pinche jugador Oh Oh No mames Que anda logrando No mames Es un niño en la oficina Para mí Normalazo Pues papi Anótalo en tu anote Joroba Jorobado Jorobado ganó Cris 3 puntos Juevo A la virga Vas a seguir O le vas a dar siguiente No, no, no Pansudo Lleva 3 Obsérvense como la frustración De los que no saben jugar hoy Podrán Tomarse un shot Vámonos Sí ¡Galda! Ahora sí que la jorobo Sí Estamos listos Ahí la cocha va a hacer su tiro Su tiro Al travesaño Al travesaño Vamos a volver Al travesaño Ahora un momento Olito Miren que un vaso es usted ¡Nada! La vas fallado La vas fallado Seguido, seguido Cocha Vámonos 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 Hacemos el tiro Esperemos que pueda ser Lo máximo Que se inspire Que ya va a ser papá Próximamente Y que patee Esa pelota Al travesaño Vamos tío Pechudo Pechudo ¿Ves? Es que p*** No, Bobby No, Bobby ¿Qué es? El primero El primero Tan giro Tan giro Primero Mierda Tiene calma Tiene calma Tiene calma Tiene calma Tiene calma Tiene calma Tierra Tierra Y cero 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 Podemos ver aquí ya Al señor Porque ya es un señor CJ va a hacer su tiro Este wey me imagino Que ya entrenó Durante varias semanas Para poder hacerlo Así que veamos Ya entrenó Ya entrenó Si lo tira la primera Quiere decir que entrenó Muchas veces Así que veamos El tiro de CJ 1-1 ¡Sí! Veamos si llega otra vez año Tiene tantos años Y no va a durar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La virga, wey! ¡No mames! Te abriste, p*** Te abriste todo, p*** Ayúdenlo aquí Se abrió, wey Váganle ahí Ya te desenglinaste ¡Ficio! 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 ¡Ficio, papi! ¡Desertado! ¡Desertado! ¡Ficio! ¡Es sin oficio! Ayúdale, wey Se abrió este wey Me jodí, wey ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Ay! Va al segundo tiro Amigos Llevas tres juntos El primer tiro ¿Verdad CJ? ¡Nada! Pero el primero estuvo de lujo El último, el último Amigos, el último Aprovechando que ahorita El sol está Que es su p*** madre Vamos a ver el tiro Vamos a ver el tiro En el travesaño Amigos, en el travesaño Amigos ¿Estamos listos CJ? ¡Aaah! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Ven a ver si se dice puntos! ¡Tres puntos! Muy bien, muy bien amigos ¡Venga! ¿El CJ, amigos? Va el que la sabe Es la canóncia para el Xamán Los perdedores aquí Cocha hasta el momento Y peluchín Amigos, estamos en presencia De Lacandón Rodríguez ¿Estás con todo Lacandón? ¡Uh! ¡Listo, amigo! ¡Listo! Todos piensan que no juegas ni verga Que eres una cagada Vas a demostrar que eres bueno Venga, eso Mira, tú decides Si le pegas con el balón de niña O el de adulto Con este, con este Con este De niña Vamos, listos Estamos listos Va a pelear, gracias Venga, venga, Falconi Llegó un momento Que Falconi tiene su primer tiro Y vamos con todo ¡Una, dos, tres! Tranquilo, a pinta El chavo del 8 de Kiko Venga, venga Lacandón Rodríguez Va a tirar, amigo Se prepara Viene ¡Le da! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Ey! Es arriba, Lacandón Mira, te digo algo Ese balón no pesa ¡No me importa nada! Me está precipitando mucho Lacandón Diego, háblele como Diego Mira, se está precipitando mucho Lacandón, vení Te voy a explicar cómo se hace esa madre Yo fui una mierda ahorita Pero, míralo Hacete caso, mirá Vení, vení Acercate bien Te estoy diciendo Picho mapo No me suces tanto, pendejo Amigos, Lacandón Rodríguez va a tirar con el Molten Venga, Lacandón Este ni lo levantó Este ni lo va a levantar Ey, ey Ni su Bowen levanta Ni su Bowen levanta ¡Este lado! Me empurra, Lacandón Está aferrado Venga, basta ¡Puta madre! ¡No! Ey, Lacandón Pégale, aunque sea de... ¡Ah! ¡No salveme! Ey, le quedé el último Si no, ¿qué crees que lo mandé a llamar, güey? ¿Por qué perdiera? Él va a perder Él va a perder Venga, Falcone Último tiro de Lacandón Rodríguez Venga, Lacandón Tranquilo ¡Puta! Días, Días, que yo soy el más pendejo, ¿va, güey? No, no, no Eh, mira, atrás de chamores de futbolista, güey ¿Quién más va mal igual que yo? Tú vas negadín en la cocha Y Dosme igual lleva cero puntos, ¿verdad? Ah, pero... Pero le quedan dos tiros a Dosmetrincha que tengo Amigos, se vienen los últimos dos tiros de Dosme Para cerrar el primer reto Concéntrate, Paco Tengo miedo Tranquilo, mira, los gordos Date cuenta que los tres gordos están valiendo verga ahorita Los blaquitos tengo que pasar Eh, me respeto Amigos, estamos en ese momento A punto de ver el juego de Dosmetros Veamos si este chico puede darle al travesaño ¡Qué bebe, nada más! ¡Qué pendejado! ¡Cinco años de escuela! ¡Qué chifu! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, venga! Estaba lesionado Estaba lesionado El cerebro está lesionado Amigos, está fácil nada más que este güey ¡Oh! ¡Y le dio, le dio, güey! Los gordos están valiendo verga Muy bien, dos metros ya le dio Ya valí madres Amigos, este fue el reto del travesaño Se viene el segundo con el reto del medio campo ¿Están listas? ¡Listos! ¡Sí! Entrenador Flemudo, vamos Segundo reto que hay Mira, ya estamos con los chavos que están entrenando Están aprendiendo de nosotros Ahí los tenemos Reto del medio campo Tienen tres tiros igual Este tiro vale por dos puntos cada gol ¿Entendido? ¡Sí! Empezamos, amigos Sale de ese momento Dos metros más el tiro de media cancha Está la portería Tiene que elevar su balón a la puerta Recuerden que hay un castigo Hay un castigo para los que tengan menos puto ¡Madre, te le voy! ¡Madre, te le voy! ¡Madre, te le voy! ¡Te voy! ¡Se fue hasta la chingada, amigos! ¡Primer tiro! ¡Mucha fuerza, mucha fuerza! ¡Primer tiro, primer tiro! ¡No puedo creerlo! ¡Que este que tiene carrera de futbolero no pueda meter un gol de media cancha! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Media cancha, amigos! Aunque no la meta, le doy cinco puntos ¡Uh, amigos! Nueva regla Y no lo creo que pueda suceder, pero tiro Gol, amigos Fue tiro de media cancha y lo ha metido Punto para dos metrillas Ahora sigue Amigos, este siguiente participante A pesar de tener manga gástrica Y la joroba de camello Hoy podremos su destino en el tiro De media cancha Les voy a decir algo a todos Si a alguno de ustedes le pega el travesario de aquí Y aunque no la meta, le voy a dar cinco puntos ¡Oh, my God! En que sea Ojalá que su tiro sea igual de curva que su joroba A ver, veamos acá En este momento su tiro directo de Tío Gordito Tiro camellín ¡Uh! ¡Chinga, por madre! ¡No! Se fue curva igual que tu joroba, güey ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Me cago en camellín! Amigos, el siguiente tiro de este personaje Que ya está hasta en las cajetillas de camel Veamos acá En este momento su segundo tiro De Tío Gordito Se va, se va, se va, se va, se va ¡Hijo! ¡Oh, nada, nada! ¡No, fue gol, pero...! ¡¿Qué está pasando?! ¡Último, el último tiro! ¡Hazle curva, hazle curva! ¡Último tiro! ¡Último tiro! ¡Último tiro! Casi, casi ¡Mapi, pendejo frustrado! Por alzado de pegarle al travesaño, güey Gordito metió uno de tres tiros En este momento viene la puerca, Alan, la trampa, Molina Y miren, se acaba de hacer algo diferente Para que pueda hacer el tiro, se quitó los zapatos Eso es una técnica que no me sabía Y la verdad, vamos a ver el tiro del culo De trompa de delfín Vamos a ver aquí, tiro de cochita ¡Cochita! ¡No, mames, güey! Miren ese culito de trompa de delfín Ahí estamos viendo que nada, tío ¡Nada, boludo! Mejor pones tus zapatos No te tiras, te tiras, te tiras, te Amigos, el segundo tiro de cochita Molina ¡Eso sí, sí, me gusta! Cochita Molina Y este es su... ¡Ah, la puerquita Molina! Ahora va con un zapato, va con un zapato Miren, amigos Dos putos descalzos ¡Vamos, tiro! ¡Chinga, tu madre! ¡Fuera! El último tiro, amigos El último tiro de la cocha Veamos cómo se va su bola del pie ¡Chinga, tu madre! ¡Cingo, puto! ¡Mira! ¡Ni ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ni ese! ¡Ah, pendeja! ¡Ni uno, cocha! ¡No pames, güey! ¡Qué pedo contigo! ¡El pie de la verga, güey! Amigos, la cocha falló los tres tiros Impresionante para un jugador como él Para un jugador con talento como él, güey Mira, es una cagada Ni gol pudo meter, güey ¡No mami, tú pendejos, güey! ¡En este ejercicio! ¡En este circuito! Amigos, se viene el turno de Peluchín Peluchín igual lleva cero puntos Pero creo que confío más en él Que en la cocha Molina ¡Así que Peluchín está listo! ¡Venga! En este momento, vamos a ver Gana la cocha Y ya viene próximamente Ahorita un tiro Veamos, veamos Cómo Nuega lo hace su tiro Veamos y recuerden que próximamente Nogadín va a ser papá ¡Ya, venga! Preparado Nogadín Chaquetín, tin, tin Tira su balonín A la porterín A ver ¡No! ¡No mames! ¡Y la metió, güey! ¡No! No sé qué trae Peluchín contigo Pero te humilla en cualquier reto ¡No, yo se lo estoy dando todo! Te humilla en todo ya, güey Y siquiera le gusta el fútbol de Peluchín, la verdad Estoy dando mi colágeno, güey Tu cola le trae Ya no voy a llegar, güey Ya no voy a llegar a tu casa ¿Por qué? A las once de la noche Vamos con el segundo tiro De Nogadín Por lo menos ya tiene un punto más que la cocha Y que muchos de nosotros Así que veamos el tiro Al travesaño Cinco puntos Vamos, silencio Nogadín, Chaquetín, Peledín ¡Fuera! ¡Eso sí! Fue demasiado bello para ser, ¿verdad? Pero bueno Tiro de Chaquetín Nogadín ¡Puta madre! ¡Huevo! Amigo, Peluchín vendió el segundo Dos tiros Peluchín, güey Y otros pendejos Es que por tu culpa estoy quedando así, verga No mames Ey, Peluchín, no mames Mis respetos, güey Humillárteles, que futbolista Hasta aquí Ya llegó SJ Veamos si va a poder Ahí vemos ya el saludo De los jugadores caquinos Veamos ahí, CJ está listo Ya el balón está listo Va a hacer su tiro CJ, pata chueca Ahí la cocha Molina le está dando consejo Lo empujó ¡Venga! De lado y para afuera ¡Qué basura! Basura, basura ese tiro Vamos, vamos, vamos ¡Venga, coche! Es momento del segundo tiro El primero estuvo pa' su puta madre Se fue pa' la verga Pero veamos El segundo oportunidad CJ va a hacer su tiro Recuerden que hay un castigo No se vayan El reto hoy es meterla Y si no te la meten ¡Va! ¡Tiro pa' la hiciera! ¡Vales, madre! Amigo, viene CJ Y otra vez Para el mismo lado Debalde Estás pinche pelón Te lleva la chingada Pendejo Tira bien Aquí veamos ahorita En estos momentos Último tiro Es el decisivo ¡Sí! 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 ¡Pala! ¡Viene CJ! Va a tirar El que es muy fan De Cristiano Ronaldo ¡Y fuera! Ha fallado los tres tiros Amigos Es increíble La neta Porque ellos son futboleros De corazón Y no sé No sé qué pasó con CJ Pero falló los tres tiros Amigos Nos va en estos momentos El Lacandon Chiapaneco Que es Falconi La cagué en este En este era el más fácil Creo yo Y la cagué Sí, verga Pero bueno Ya hubo tres puntos Amigos Es turno de Lacandon ¿Estás preparado? Estoy listo La verdad no quiero verme tan pendejo Como los demás El día de hoy Meteré por lo menos Tres Lo voy a meter los tres Venga, venga, venga Te separas de mucho Falconi está a punto De hacer su primer tiro Lacandon Ramírez Venga Lacandon Bien Lacandon Mágenes güey Se fue a la chingada Bien Lacandon Sí, Lacandon Lacandon acaba de fallar Mamá donde se para Se ve que no le va a meter Güey Segundo tiro de Lacandon Ramírez le pega Y afuera Y afuera No Lacandon No, ¿por qué? Pelé, ¿por qué? Segundo tiro de Lacandon Vamos a tirar Tira Y Fuera Todo el día me hiciste que ese shot Está asquerosísimo Puta madre Lacandon Ramírez Último tiro Amigos, se viene el último tiro Lacandon Ramírez Viene contado Se prepara Miren ese short de América Playera de la Galaxy Y le pega así La madre Y Lacandon Ramírez Le pega ahí Directamente Hacia mí, amigo Lacandon Ramírez Mi papá era jugador Bien verga, güey Se viene el último El último reto Y este es El reto del gol olímpico Van a comenzar igual Dos metrillos Creo que todos sabemos Que hemos hecho un gol olímpico Le pegas del tiro de esquina Y tiene que entrar a gol Dos metrillos en estos momentos Tienen que hacer El tiro de lujo Pendejo Ahí vemos que tiene que tirar Hacia allá Hacia allá Venga ¡Nazi! ¡A la verga! Casi, casi Segundo, segundo tiro Segundo tiro Tienes una segunda oportunidad Solo está Que es un puta madre Nada Famosísimo gol olímpico Que es muy difícil Viene el balón Viene, viene, viene Viene el balón Y nada, amigo Cabe recalcar Que este vale Cinco puntos cada uno Porque es el más difícil Con este me puedo recuperar El tercer tiro y El tercer tiro y ¡A huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Uno, siento huevo! ¡Uno huevo! ¡Ey, pinche Diego! ¡La estás llegando! ¡Qué está pasando, viejo! La verdad Vamos con el panzudo En estos momentos Vamos a ver si él puede Hacer su tiro de lujo El dos metrillo Hizo uno Y la verdad fue imposible Yo creo que no voy a poder hacerlo Vamos con el jorobudo Sí ¡No! ¡Puta madre! No fue el amigo Jorobudo Nada ¡Cero! ¡Jorobudo! ¡Me cago, güey! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está panzudo! ¡Ahí está panzudo! ¡Ahí está panzudo! ¡Ahí está panzudo! ¡Cero! ¡Nada, eh! ¡Nada, eh! Hace rato que estábamos practicando El panzudo le pegó de aquí Y lo metiste a... ¡Ah, ya practicaron, hijos de la verga! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, bueno! Lo estoy tirando abajo y... Tira arriba ¡Oh, en la extravesaña, güey! ¡No, en la extravesaña no valen! ¡Nada! Estoy viendo una anomalía Aquí en la... ¿Cómo se llama? Trompa Molina Uno, uno, uno Él no llama ni uno, güey ¡Ah, perro! ¿Qué le pasa? ¡Ni ha habido tiros de un punto, güey! ¡Ni ha habido tiros de un punto, güey! ¡Y tú andabas a ver! ¡Qué mierda! ¡Eres un mierda! ¡Mira! Y él andaba las libretas hace rato ¡Este tipo! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, unas cruces de que estoy valiendo verga! ¡Ah! ¡El turno de Trampa Molina! ¡Venga, Trampa Molina! ¡Trampa Molina! ¡Vamos ahí! ¡Tiro de lujo! ¡Tiro de lujo! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Nada, amigos! ¡Gol! ¡Nada, mira! ¡Vamos con el segundo tiro! ¡Venga, Dieguito! ¡Vamos con el Diego que le gusta la Navidad! ¡El p*** de Navidad! ¡Vamos acá! ¡Nada, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Diego, la vida, yo voy a estar acá! Te lo he dicho, verga Hace falta alcohol en tu p*** cerebro Por eso estás desconcentrado, verga El alcohol nutre, güey Te da más, te da más Como que tu cerebro se trabaja más chido El alcohol relaja, güey Estás tenso a morir, güey En estos momentos Un toque de caspa necesita ¡No mames nada! ¡Amigos! ¡Se viene el turno de Peluchín! ¿Peluchín llevas? ¿Cuál es la lista? Cuatro puntos Cuatro puntitos Cuatro ya son buenos Mira, a empezar Ya te libraste Ya me libré Ya te libraste Trampa Molina cero Pechuguín, Pechuguín ¡Peluchín! ¡No mami! ¡Ya casi, ya casi! ¡No mami! ¡Casi, casi! Ahí está, mira Pechuguín, tío Pechuguín ¡Vamos con el tiro de Peluchín, amigos! ¡Oh, my God! ¡Nada! ¡No va abriendo el tiro, güey! El segundo tiro Al Peluchín ¡No va abriendo el tiro! Tercer y último tiro de Pechuguín Ya no me preocupa Ya estoy tranquilo Ya ya pasé Ya me libré ¡Es por el honor! ¡Nada! ¡Es que si no! CJ, es un momento Es un momento, amigos Recuerden que somos a un punto de tumbar esa mierda Que veamos si el chanfle hoy se hace presente con Ceja ¡Cejitos CJ! ¡Vamos! ¡Nada, amigos! ¡Se fue hasta la chingada! ¡Viene CJ! ¡Y para afuera! Segundo tiro, segundo tiro, segundo tiro, segundo tiro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ceja! ¡No mami! ¡Nada, amigos! ¡Nada! ¡El último tiro de Ceja! ¡Vamos a ver si puede meter uno! Es complicado ese tío Es de lujo Solo sí, pues son profesionales Pendo con pendejos como tú A ver aquí Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos CJ ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ceja! ¡Vaya! ¡Ya nos libramos! ¡Nos libramos! ¡Nos libramos! ¡Nos libramos! Amigos, vamos a hacer primero un recuento de cuántos puntos llevamos Los Metrillo lleva 12 puntos Se quedó con 12 puntos Corobado lleva 8 puntos Trampa Molina, 0 puntos Puras cruces, puras cruces Si los dos pierden los dos se los toman a la mierda Ya, ya, ya Hay suficiente para los dos Muerte, súbita, muerte, súbita Ay, se siente chido que lo toman Peluchín, 4 puntos Su servidor, 3 puntos Y Lacandón lleva 0 puntos Pero tiene 3, tío tranquilo Lacandón Se prepara Lacandón para hacer el primer tiro Lacandón que no se bañó en una semana El chico piojillo, chico aladilla va a tirar Niños cruza Viene el primer tiro de Lacandón ¡Puta madre no! Bien, Marco Me estoy preocupando, güey Como que tiene más o menos la ireza Es que mira, güey Miudo de mierda, güey Mira el puto chamorro ¿Dónde no? Seguro tiro de Lacandón Cruza, amigos Se está jalando el Juanete Prepara Tira ahí La cagaste Lacandón Viene Lacandón Se prepara Se está enviando balón Y está ¡Mira! ¡Va atrás, va atrás, va atrás! ¡Va atrás! ¡Agua! 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 ¡Concentrado! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡GOOOOOO! ¡Agua! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Buevo, perdón! ¡Vamos, güey! ¡Yo lo dije por mamá, y la metiste! ¡La jalada de manija! ¡La jalada de manija! ¡La jalada de Juanete! ¡Que te va dando cuerda esa madre, güey! Yo confié en Lacandón, amigos Yo confío en Lacandón No opino que te retires, güey Yo mandé a llamar a Falconi ¿Para qué? Porque para mí era el más pendejo Y resultó que según el más fuerte, valió verga ¡No mames, güey! ¡Falco! ¡Falco! ¡Falco eres! Papi, eres el mejor Ahí se va triste Quedó derrotado, güey ¡No puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! ¡No mames, güey! ¡No puedo creerlo! Güey, el último tiro Yo lo dije, güey En esto se va a decidir todo, güey Y te explodió Lacandón Vine yo, güey, vine confiado ¡Ese pinche! ¡Ese pinche! Yo te dije que te jalaba la poronga, güey Yo salgaba un chingo ¡Ey, grumbo! ¡No puedo creer que me haya ganado el Balconi, güey! Así que... Es momento de... Es lo más... Lo más humillante, güey Balconi... Balconi no juega ni su cara con un palito, la neta, amigos Le juega la poronga y la neta la cocha Viene entrenar, come fi, se cuida Y pa' pura verga Amigos, acá está el shot que se va a tomar la cocha Ustedes ya vieron en el video el proceso de cómo lo hicimos, qué lleva Está leve, la neta, pero quiero que lo huelan cada uno ¡Eres una mierda! Hombre, nada más Ustedes de lejos están dufos, güey Tal vez sin iré contigo Espera, así, tócalo A ver, a ver, a ver 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 Aguanta, aguanta Se formó un corazón de tu sudor, güey ¿Por qué, güey? Es cierto, güey Se formó un corazón Que no es mal sudor, mierda A ver, a ver A ver, un corazóncito Pruebalo, pruebalo Tú, tú aguántate todo Vuelo, vuelo Algo leve, algo leve Pruebalo, pruebalo Puta madre, vamos, güey Le lo tienes que tomar, mierda Tomarlo No, no, no Que lo tenga en la boca y lo traga No, así Verga Aguanta, aguanta, aguanta Toma la cuenta Una, dos, tres Ya, dale, ya Te va a hacer bajar la panza, güey Ah, chupa panza Chupa panza, güey Concentrado Es una michelada Qué mierda Ya, dale Trágalo, ya No, no No, no A ver, aquí está guñubo, papi Oh Qué merguiza, güey No, esto es duro el sexo Una, dos, tres Lo tienes que traerlo, que lo trague Que lo trague, que lo trague Trágalo, trágalo Trágalo Se lo trago, güey ¿Cómo está? Está en la verga Está en la verga, güey A ver Bueno amigos, espero se hayan divertido Lo hayan pasado bien como nosotros Lo hayan disfrutado Este fue un Le vamos a decir la cáscara Una cáscara con el crew Recuerden seguir en mis redes sociales Facebook, Instagram Ya y TikTok Mi gente, CJ y un bajo doble S Ya estamos empezando a trabajar ahí en TikTok Se vienen cosas chidas Así que amigos Después de amigos, CJ Hasta la próxima